Hay una jerarquía que se está estableciendo ahorita de mecanismos de control. Esta viene del Departamento de Seguridad Ocupacional de Estados Unidos. Entonces nos está recomendando que cada vez que pongamos mecanismos de control para lo del coronavirus, sigamos esta jerarquía desde lo azul hasta lo rojo. Entonces fíjense bien. La primera es eliminación del peligro. En ese momento eliminan el coronavirus, lo matan. Un ejemplo es como cuando utilizamos un aerosol con peróxido de hidrógeno para matar el virus en ciertas superficies. Aquí lo estamos poniendo en mascarillas, por ejemplo, que se utilizan en un hospital. Puede ser una cortina de luz ultravioleta que mata el virus. Ahorita van a ver la efectividad de eso. El utilizar alcohol al 75% para limpiar una superficie y todo. Eso es eliminar el peligro. Ok. Entonces esa es la primera que tenemos que tratar de hacer. Tratar de eliminar el peligro que no nos vaya a afectar. Ok. Es la primera. Matar al virus pues para acabar pronto. Segunda, sustituir el peligro. Aquí se sustituye la acción que produce el peligro. Por ejemplo, si nosotros vamos a ir a un restaurante a comer, en lugar de eso pedimos a domicilio. Sigue habiendo peligro. Les puede llegar en el contenedor el virus, pero el peligro es mucho menor. Si ustedes, por ejemplo, inmediatamente cuando lo reciben, vacían el contenido en un plato de ustedes y se lavan las manos inmediatamente. Entonces, no sé cuál sería el procedimiento mejor. Yo creo que es con un utensilio, no con la mano. Vacían el contenido a un plato de ustedes y luego se lavan las manos. Entonces, se redujo en muchos órdenes de magnitud esto de lo de la comida porque no fueron al restaurante, no salieron, no se expusieron. Lo mismo, por ejemplo, en el supermercado. A las poblaciones susceptibles aquí en Estados Unidos les estamos pidiendo que ordenen del supermercado. Mucha gente que pues hagan de cuenta que hay una cuota, creo que les dan como un 10% más les cobran cuando ordenan del supermercado. Aquí el gobierno a veces a la gente que es de población susceptible, se los paga a ellos. O tienen compradores que son del gobierno que nomás atienden a estas poblaciones susceptibles. Ese es otro ejemplo, ¿no? Sustituir el peligro. Luego están los controles de ingeniería. Fíjense bien, está duro porque no se ve muy bien, estaba muy bien tomada la foto. Fíjense que esta es una cafetería en China, ahora que van a volver. Entonces, fíjense cómo le pusieron plexiglas apenas se ve. Miren, vean, aquí está, miren, creo que se ve la silueta aquí. Y entonces se sientan los muchachos y muchachas a comer y por lo menos tienen cierta protección. No es la octava maravilla. Y siempre me he preguntado yo qué va a pasar si, por ejemplo, están en este tipo de ambientes y se quitan la máscara, qué pasa del cubrebocas, qué pasaría. Entonces, a ver, ahí les va otro aditamento, ¿no? Que están utilizando mucho los chavos aquí. Es este sombrero de Bartolo. Perdón que está así, ¿no? Pero fíjense qué ventaja tiene. Miren. Entonces, si tienen estas protecciones y todo lo demás, es muy probable que no les vaya a ir, por lo menos es mejor que como estaban antes. Pero yo no entendería si esta es una función que queremos mantener. La cafetería ahí comiendo. Esto es lo que hicieron en China, pero esto es un control de ingeniería. O por ejemplo, ahora que piden comida rápida aquí en Estados Unidos, las personas que están entregando la comida rápida están atrás de una pantallita y cuando salen, salen unos guantes así de hule como si fueran de los que se usaban en el laboratorio para entregar la comida. Entonces, eso es un control de ingeniería. Los estamos aislando del peligro. Ok. Bueno. El control administrativo es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos cambiando la forma en la cual trabaja la gente. Por ejemplo, aquí funciona para todo, menos para cosas que realmente se tendrían que hacer. Una operación, por ejemplo, a menos de que ya haya robots cirujanos y que operen o de que creo que hay y que se operan remotos, pero a menos de que no haya ni un humano o no sé qué tantas cosas, no se podría hacer. Pero lo que estamos haciendo ahorita, la labor de enseñanza aprendizaje, sí la podemos hacer por medios remotos como Zoom. Entonces, este es un control administrativo. ¿Se acuerdan que les estaba comentando yo de la amiga que tenía que trabajar en la Secretaría de Salud? Y que de pronto le decían que checara tarjeta a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. O sea, eso era una tarugada. Nomás estaban exponiéndolos a todos. A alguien se le ocurrió muy apropiadamente un app para poder checar. Donde te tomabas una foto, se generaba un código de no sé qué fregado si te reconocía. Y entonces en ese momento se podía hacer el chequeo de esta cosa sin necesidad de ir al checador. Y luego hacían fila. Nomás imagínense toda la exposición que era. Bueno, en fin, se cambió el control administrativo ahí. Y luego viene el equipo de protección personal. El equipo de protección personal es el último recurso y protege a los individuos de forma temporal. No es infalible pero sí puede ayudar bastante. Ok. Y eso es ahorita algo de lo que vamos a ver. La efectividad de distintos medios de protección personal. Entonces, lo único que les pido, si lo quieren ver así como de resumen, impriman este de aquí. Impriman este de aquí. Y cada vez que piensen en sistemas de controlar o minimizar el riesgo, váyanse con la pirámide inversa y se van del azul al rojo. El rojo es lo último que se va a hacer porque pues está más difícil. Por ejemplo, les voy a poner una. Los niños chiquitos, los niños muy, muy chiquitos, está muy difícil que se pongan cubrebocas. Está muy difícil que se pongan guantes. Está muy difícil que, por ejemplo, eh... ¿Cómo está? ¿Qué es? Disculpe. ¿Disculpe? No, no entendí. No sé. A ver, bueno. Entonces, los niños chiquitos es muy poco probable que lo hagan, ¿no? Pero si, por ejemplo, ahorita que volvieron a la escuela la gente de Dinamarca, están desarrollando juegos y todos los juegos se refieren a la prevención. Por ejemplo, los juegos son de quién se pone gel más rápido y quién se lo pone bien y que no sé qué. Incluso está pintadito y los niños así lo muestran y todo lo demás. Eso, por ejemplo, es de eliminación. Entonces, limpian la escuela completamente. Tienen hasta un checklist para limpiar todo antes de que lleguen los niños y ahí están. Los niños vienen con cubrebocas hasta que llegan a la escuela. Ya después de ahí, los tienen... O sea, tienen su procedimiento bien puesto para tratar de hacerlo. Pero es eliminación hasta equipo de protección. Pero siempre tratar de ir desde la ciudad de la ciudad. tanto la escuela de datos como cualquier como una de las caliendas como una de las col nicотas. Más información en tenemos, pero sin tampoco buddies 히